Siguiendo nuestro ciclo hacia nuestros centenarios, el otro día me preguntaba un periodista, ¿y ustedes qué están haciendo para los centenarios? Le dije, llevamos tres años preparando los centenarios. Le digo, aquí, ¿se acuerdan? Nuestras primeras reuniones fue sobre las relaciones México-Francia y así nos seguimos hasta ahora con estas investigaciones frescas de nuestros becarios que han dado muchas luces sobre la historia de México relacionado con estos temas de Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. Y pues nos da mucho gusto tener ahora a Miguel Ángel González Melchor, que nos va a hablar sobre Oaxaca en la Revolución Mexicana, en 1915-1920, un análisis histórico-social del movimiento de la soberanía, que son investigaciones muy novedosas. El otro día me decía un colega, dice, es que se hacen muchas cosas, pero ya nadie dice nada nuevo. Le digo, no, pues hay muchas investigaciones que sí, sobre todo las del centro de estudios. Y porque ya ven que, por otro lado, hoy todo se cuestiona. Que si Hidalgo dio el grito, que si no, que si él no tocó la campana, en fin, tantas cosas, ¿no? Pero como para llamar la atención, y yo creo que lo novedoso de las investigaciones es ver los procesos históricos que nos ayudan a comprender mejor estos acontecimientos que estamos celebrando ahora. Y, bueno, y por otro lado, como siempre comento aquí con nuestros becarios, este es casi su examen profesional. Hasta vienen vestidos ya como para examen profesional, porque cuando los veía yo aquí, en nuestras reuniones que tuvimos, pues eran otros, ¿no? Pero ahora, pues yo creo que esto antesala para tu examen profesional. Y nuestro público es muy crítico también. Bien, entonces yo creo que esto también a ti te prepara para este momento que ya estás por llevar a cabo, ¿no? Para el año entrante será tu examen profesional. Bueno, pues ya sin más preámbulos, te vamos a dar la palabra. Y bienvenido nuestro público y bienvenido Miguel Ángel. Muchas gracias a todos y a todas. Buenos días. Para iniciar, me gustaría mucho agradecer al Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, en particular al doctor Manuel Ramos Medina, que siempre ha sido muy amable y atento a nuestras peticiones, al igual que a Analia Flores, que le hemos dado unos dolores de cabeza cuando tenemos cualquier tipo de preguntas, cualquiera, desde me puede recordar la fecha, me puede decir porque no recuerdo bien, a qué horas tenemos la reunión y demás, muy, muy paciente. Las encargadas de resguardar los archivos, Josefina Moguel, muy atenta también, platicándome inclusive anécdotas de familia que tienen que ver con el tema, ella es muy cercana a ello. Y bueno, en general, me he sentido en casa. Tuve la oportunidad de conocer el Centro de Estudios hace un poco más de una década, cuando estudiaba la licenciatura en Historia, en la UAMI, Tapalapa, y desde ese entonces siempre he sentido la calidez de este centro. Además, es un espacio muy, muy bello, como ustedes se pueden dar, cuenta no únicamente este salón, sino todas las instalaciones. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Por qué la elección de este tema? ¿Cuál es quizás la novedad de hablar sobre la Revolución Mexicana en el caso de Oaxaca? Bueno, ha habido varios trabajos que se consideran clásicos. Está el estudio de Garner, en inglés, Francisco José Ruiz Cervantes, que pertenece a lo que le llaman el grupo de los oaxacólogos, que se han especializado mucho en tratar de analizar la historia de Oaxaca. Jaime Bailón también y Francisco Ramírez, han hecho estudios muy interesantes acerca de la Revolución en Oaxaca. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Yo trato de analizar cuál es precisamente la relación de los personajes clave que van a aparecer en este periodo. Vamos a verlos un poco en el desarrollo de la presentación. Y bueno, quiero comentar las dificultades que tuve. En cualquier investigación tenemos dificultades, ¿cuáles son estas dificultades? La primera es la hemeroteca de Oaxaca. Curiosamente, cuando fui a la hemeroteca, en la ciudad de Oaxaca, pregunté sobre los periódicos de la época y me dijeron, no existen. Yo les decía, bueno, entonces, ¿dónde los puedo encontrar? Y ellos me decían, bueno, quizás algunos puedes encontrarlos en la ciudad de México, pero las colecciones no están completas. Quizás en algunas colecciones particulares, pero tampoco están completas. Entonces, era difícil porque el momento de captar precisamente la recepción que tuvo la sociedad cuando Oaxaca se declara independiente de la federación, se separa de la federación, pues era difícil tratar de encontrar la información. Pero poco a poco, con los contactos, precisamente con estas colecciones particulares, y bueno, el caso de las familias que en un momento dado tenían resguardada toda esta documentación, es muy interesante. Este movimiento, al ser obviamente con tintes porfirianas, por qué no decirlo de esta manera, fue muy satanizado, inmediatamente se le catalogó, inmediatamente, inclusive estudios no tan lejanos, nos hablan de reaccionarios, de adjetivos calificativos que en un momento dado trataban de meter todo en un mismo saco y darnos la explicación. Se sustrajeron de la federación simple y sencillamente por ser reaccionarios, no querían volver al pasado, querían el porfiriato. Digo, no en Valde, Oaxaca tuvo dos personajes que dominaron casi medio siglo en la historia de este país, pero no se explica únicamente por eso, eso es lo interesante, porque las familias en un momento dado, muchas tuvieron que salir de la ciudad o del Estado, algunas viven todavía aquí en la Ciudad de México, pero muchos de esos archivos los quemaron. El caso, por ejemplo, de la familia de Guillermo Mejueiro, cuentan sus familiares, tuve la oportunidad de conocer el caso, quemaron en el patio de la casa todos los documentos de Mejueiro, todos. Obviamente, uno que otro se salvó, pero estoy hablando de uno que otro, su hijo, por ejemplo, después trató de hacer una especie de explicación de por qué habían atacado tanto a su padre en un momento dado, cuando él lo único que había hecho era tratar de ver por el bien del Estado, en un momento en el que no había un control, en un momento en que no existía paz en la República Mexicana, pero toda esa información se perdió. En el caso de Ibarra, que va a ser un personaje que va a quedar mucho mejor al terminar el movimiento de Sobrani, y vamos a ver por qué, se guardó también mucha información, él publicó sus memorias, pero obviamente estamos hablando de visiones parciales, no lo podemos tomar al pie de la letra, sí lo tomamos como referente, y hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los archivos en los cuales me enfoqué? Obviamente, el Fondo 21, Venustiano Carranza, que se encuentra aquí, el Archivo Histórico de la Defensa Nacional, que bueno, es impactante cuando uno llega por primera vez y en la entrada te recibe un soldado y te acompaña directamente al archivo, aunque sea para dejar un oficio, y también cuando te tienes que salir, te acompaña un soldado, son datos interesantes. El Archivo General de la Nación, se encuentran pocas cosas, realmente alguno que otro, pero la información básicamente se encuentra aquí en el Centro de Estudios. Y bueno, en Oaxaca también tuve la oportunidad de revisar algunas colecciones particulares, el caso de Luis Castañeda Guzmán, y de este grupo conocido como los oaxacólogos, que algunos lo toman un poco como de guasa, pero digamos es un distintivo interesante. Fotografías también es importante, la nueva metodología en historia nos permite acercarnos a ello. ¿Y qué pasa entonces con el debate historiográfico que se da en estos momentos? Es una pugna entre lo tradicional contra el revisionismo, es decir, la Escuela de los Anales nos habla de un nuevo campo para que nosotros podamos utilizar diversas fuentes y veamos la historia no únicamente con base a fechas, personajes, acontecimientos, sino tratemos de ver precisamente cuál es el horizonte, digámoslo así, nebuloso. Y a esto se remite cuando hablamos de cómo se construye una región. Para empezar, una región no podemos verla como producto de las delimitaciones geográficas, sino del mismo movimiento de la que resulta receptora, es decir, sus alcances rebasan las fronteras políticas, impuestas por criterios que escapan al contexto socio-cultural. Una nueva perspectiva de los enfrentamientos entre los poderes regionales y el poder central expresó la tensión entre formas de dominación y de mediación política de corte tradicional, con las orientaciones que exige la nueva etapa de expansión del desarrollo capitalista. Y en esta parte es importante, porque durante mucho tiempo hubo el estigma de que en Oaxaca realmente no hubo un desarrollo económico, aunque el porfiriato, si bien es cierto, Díaz tuvo obviamente un cuidado muy, muy especial hacia su estado natal, pareciera ser que era una especie de proteccionismo, cuando realmente la ciudad de Oaxaca, junto con algunos poblados cercanos, hubo un dinamismo económico bastante interesante, que obviamente no alcanzó para superar la crisis revolucionaria, si bien es cierto, este desarrollo capitalista no tuvo un alcance tan importante. La nueva historia en particular, la que propone énfasis en el estudio de la región, una categoría interesante que Eric Van John la define, que es como el amor. ¿Por qué es como el amor? Porque nadie puede definirlo, pero se sabe cuándo está ahí. Entonces esos aspectos son interesantes, en el sentido de, vamos a hablar durante esta exposición sobre región, región, entonces, el ejemplo más concreto, en Oaxaca, en 1970 todavía, se hablaban de siete regiones, el estado se encontraba dividido en siete regiones, en la actualidad son ocho, es decir, ellos se han dado cuenta que la Sierra Sur es muy diferente a la Sierra Norte, entonces, es una región aparte. En la medida en que se desarrolla esa metodología, la definición de región va a vincular a un espacio territorial que el mismo objeto de estudio va delimitando, es decir, se va a comenzar por definir un problema y la región va a quedar delimitada cuando el estudio concluya, entonces, les pido también un poco de paciencia en cuanto a ello. Bueno, entonces, vamos a iniciar ya con la exposición un poco de qué pasa o qué pasaba con Oaxaca al inicio de siglo. Oaxaca se encuentra dividida en 30 distritos, los cuales vamos a tratar de hacer un poco la mención porque es importante tenerlos en cuenta. Esta parte que aglutina Iztlán, que es el núcleo de la resistencia serrana y también en la Mixteca, van a ser fundamentales en el desarrollo del movimiento soberano. Pareciera ser entonces que Oaxaca se encontraba en paz, todo estaba preparado para, como en la actualidad, para festejar el centenario de la independencia. Porfirio Díaz estaba preparando una gran celebración como en la actualidad. En Oaxaca se mandó a organizar un plano Emilio Pimentel, si se dan cuenta a la izquierda podemos ver la figura de Díaz, un personaje fundamental. Y bueno, solamente hubo un pequeño acontecimiento que empañó la paz porfiriana en el estado natal de Porfirio Díaz y fue en Juquila, que estamos hablando del sur del estado, muy cerca de la costa, y fue una rebelión conocida como contra los pantalones largos. Y es interesante esa definición porque fue una rebelión que se dio precisamente contra los indígenas chatinos que no querían ponerse la ropa de la gente decente. Entonces, cuando ellos tenían que llegar a hacer sus transacciones, el trueque, en un momento dado en las afueras de Juquila tenían que rentar saco, zapatos y ropa, se tenían que quitar por su ropa el pantalón de manta y demás. Y eso no les gustó sobre todo aunado a los impuestos que les estaban cobrando y poco a poco va a haber un descontento generalizado. ¿Y por qué lo menciono? No únicamente para indicar que fue un descontento sino también porque aparece la figura de un personaje fundamental en el desarrollo de la soberanía de Oaxaca que es Guillermo Meijueiro, un personaje que va a ser enviado por el gobierno del estado para pacificar a la región. Y curiosamente Guillermo Meijueiro no va a entrar a tiros pacificando, sino es enviado obviamente como alguien en comando militar, pero en un momento dado para que ellos vean la presencia que tiene el gobernador y debido a eso se eliminan conflictos más fuertes. Entonces, Oaxaca estaba preparada, digámoslo así, para iniciar con los festejos, las calles se empezaban a adornar, etcétera, etcétera, a embellecer la ciudad, las esquinas se empezaban a remozar, los edificios también, y en 1903 va a iniciar la construcción de un teatro muy emblemático de la ciudad, en la actualidad se llama el Teatro Macedón de Alcalá, si alguno de ustedes ha escuchado esa canción, que bueno, a nosotros, los oaxacaños nos gusta mucho que es Dios nunca muere, pero en un principio se llamaba Luis Mier y Terán, este teatro se va a concluir en 1909, listo, para las celebraciones del centenario, inclusive se trajo a una cantante de ópera que había sido dúo con Caruso, imagínense nada más el alcance, pero es interesante toda esta idea de, obviamente, Porfirio Díaz, de lo europeo y demás, el teatro es muy, muy bello, y más adelante el gobierno carrancista se va a vengar de estos símbolos y le va a poner el nombre durante el periodo de ocupación del carrancismo de Jesús Carranza, Jesús Carranza, hermano Venustiano Carranza, que va a ser asesinado por uno de los personajes también un poco oscuros dentro del momento de soberanía que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, Oaxaca, en 1911, tiene pocos, pocos, focos rojos, si se dan cuenta estamos hablando de los límites con Puebla y los límites con Guerrero, si la cayó de este lado y son algunos aspectos que realmente no hubo gran temor, es decir, sí había descontento, estamos hablando de enero de 1911, que la gente empezó a tener algunas incursiones, pero no pasó a mayores, fácilmente desofocables, de hecho, eran intermitentes, una especie de guerra de guerrillas, pasaban a guerreros, se iban a Puebla, etcétera, etcétera. En Oaxaca realmente no hubo un eco al movimiento de independencia y aquí tenemos a un personaje que va a aparecer fundamentalmente en este periodo que es Guillermo Meijueiro. Guillermo Meijueiro que tenía un enorme prestigio, no únicamente debido a él, también por su padre Fidel, Francisco Meijueiro, el cual había en 1870 dado el apoyo total e incondicional a Porfirio Díaz. Obviamente, cuando Porfirio Díaz sube al poder, pues va a agradecer mucho ese apoyo y a partir de eso la familia Meijueiro va a empezar a hacer negocios, van a aglutinar el negocio de las minas, el tabaco, el comercio y poco a poco se van haciendo no únicamente de prestigio, sino también de un capital importante. Y Guillermo Meijueiro, que es lo interesante en este momento, es un personaje que va también a pelear por los derechos de las comunidades. En un momento en que había muchos pleitos por límites de tierras, bueno, todavía hay muchos problemas con los límites de tierras en el estado de Oaxaca, pero en un momento dado a él se le agarró un cariño tal que inclusive le decían un pequeño sobrenombre, que era tío Cacle Chico, Cacle es una especie de huarache que se utiliza mucho en la región de la sierra y que es precisamente muy resistente. Entonces Meijueiro contó que era muy delgado, pues como dirían los oaxaqueños o como decimos los oaxaqueños, era muy clayudo, es decir, muy muy fuerte, así como la clayuda que es muy fuerte para romperla, no es como las otras tortillas, pero es la parte de la resistencia de un personaje. Y aparece también un personaje en este momento de descontento que es Isaac M. Ibarra. El general Isaac M. Ibarra que se encuentra en el centro de la fotografía es diferente a Meijueiro en un aspecto y eso lo va a marcar durante todo el tiempo que va a aparecer en escena política, que él viene de los sustratos bajos de la sociedad. De niño va a quedar huérfano, tiene que emigrar hacia Veracruz para trabajar con su tío, después va, perdón, viene aquí a la Ciudad de México, hace algunos negocios, logra obtener algún capital y de ahí en 1910 participa en el movimiento de revolución, acto seguido viene aquí va a la ciudad de Oaxaca ya sin ninguna participación y en el gobierno de Benito Juárez hijo va a participar en los diferentes movimientos que se van a dar contra Juárez, pero él a favor de Juárez y es interesante porque él ahí empieza a ganar fama y reconocimiento en su región y él también es de la sierra, entonces la gente lo va a reconocer, él tiene experiencia militar y él va a ser uno de los fundadores de lo que se conoce como el batallón Sierra Juárez que va a ser algo fundamental porque es algo que sirve como entrenamiento militar para lo que se va a venir después que es el movimiento de soberanía y bueno aquí ya lo tenemos a Isaac en mi barra un poco mucho más formal ¿qué pasa entonces en 1914? en 1914 hay distritos que tienen una presencia militar carrancista y zapatista por una parte el zapatismo realmente no tuvo una gran repercusión en Oaxaca precisamente hay algunos estudios el caso de Benjamin me recuerdo rápidamente no había los problemas de Guerrero es decir las masas campesinas no estaban tan en descontento entonces pues realmente no tenían esa motivación para participar bueno el carrancismo veía al estado como un punto estratégico el Istmo de Tehuantepec que ustedes saben históricamente ha sido fundamental ¿cuáles son los antecedentes entonces para el movimiento de soberanía? primero va a haber un rechazo al manifiesto de 1914 que impulsa la candidatura de Félix Díaz por parte de los oaxaqueños Félix Díaz que en este momento pues no le salió como él quería el golpe de la ciudad de él es decir él queda relegado y en 1914 en Oaxaca la situación no era tan favorable para darle el apoyo total Meijueiro había tenido varios problemas en la Ciudad de México había sido encarcelado incluso hay algunas fotografías que lo muestran en Lecumberri y él prefiere no comprometerse ¿por qué? porque no ve la situación favorable está empezando de nuevo a adquirir prestigio un aspecto muy fuerte va a ser la convención de jefes revolucionarios que se va a realizar en la capital del país en octubre de 1914 y aquí es fundamental el gobernador en aquel entonces Francisco Canseco y Onésimo González que era secretario y además hombre de todas las confianzas de Guillermo Meijueiro vienen a la Ciudad de México en este llamado que se le hace a todas las facciones revolucionarias y los tratan muy mal para empezar les critican inclusive la forma de vestir entonces imagínense en un momento dado que todos están estamos hablando de facciones revolucionarias vestimenta militar ellos llegan de frac entonces a partir de que llegan de frac les dicen reaccionarios porfiristas obviamente inclusive sus propios paisanos que si habían participado activamente en la Ciudad de México en el movimiento con Madero les llevan profelicistas además cuando ellos digamoslo así se habían negado a participar con Félix Díaz y los corren de hecho Obregón que participó también ahí en los descalificativos para ellos pide que los detengan entonces se salvan de ser detenidos no les aceptan sus credenciales y lo regresan a Oaxaca Venustiano Carranza se disculpa pero se van en Oaxaca esto les cae muy mal como es posible que los hayan tratado así se organizan manifestaciones a favor del gobierno del estado y en repudio a Carranza y empezamos a ver los pequeños montoncitos de piedra que en un momento dado van a romper el saco el otro antecedente importante es el intento de golpe de estado que en Oaxaca va a dar Luis Jiménez Figueroa en noviembre de 1914 Luis Jiménez Figueroa es un personaje totalmente pro-carrancista aquí existen documentos que comprueban la participación de Venustiano Carranza es decir la venia de Carranza para que Luis Jiménez Figueroa llegue a la capital del país detenga a los principales líderes sobre todo al gobernador a Guillermo Meijueiro a Isaac Emi Barra y del golpe de estado pero aquí empieza esta gran aureola de Guillermo Meijueiro como el personaje mítico esto que tienen únicamente los caudillos así literal se escapa del palacio de gobierno y Isaac Emi Barra narra en sus memorias que lo hace utilizando una sombrilla entonces como los cables estaban muy cercanos y él estaba en el segundo piso del palacio de gobierno se deslizó pudo correr tomó unos caballos y se fue a la sierra ¿a dónde más? pues a su lugar donde se podía sentir cobijado organizó la resistencia y en tres días estaban precisamente los serranos tratando de recuperar la capital del estado lo cual inevitablemente lograron le reclaman a Carranza Carranza le dice mira yo no sabía voy a tomar cartas en el asunto y se disculpa pero todos saben que no es normal que si estamos hablando que acaba de pasar una convención revolucionaria y Carranza se va a nombrar jefe máximo pues cómo es posible que al jefe máximo no le hagan caso entonces queda ese pequeño detalle y aparece también más contratiempos está la ocupación de la región del Istmo por las fuerzas constitucionalistas dirigidas por Jesús Carranza el hermano de Venustia obviamente aquí dicen bueno lo que tenemos que cuidar es que las tropas queden licenciadas si no haya ningún problema pero les vuelvo a repetir el asunto es Oaxaca es estratégico entonces hay que cuidar los puertos y bueno aparece un evento que va a dar al traste con la confianza en ambos sentidos que es la protección a Alfonso Santibáñez que en un momento dado era carrancista lo va a proteger el gobierno del estado de Oaxaca después de que lo asesinan en enero de 1915 Carranza que pocos meses antes había hecho una reunión con sus personajes más allegados para decirles cuál era el papel de un líder y cuando Alfonso Santibáñez le pide como recompensa medio millón de pesos Venustia no se niega acto seguido va a nombrar a algunos batallones para que partan en busca de Alfonso Santibáñez Alfonso Santibáñez huye hacia la ciudad de Oaxaca había muchos prisioneros va a fusilar aproximadamente 80 y se queda obviamente con el hermano de Venustiano y en un momento dado que ya ve que lo están alcanzando y no puede continuar más rápido lo va a fusilar y eso va a hacer y eso va a hacer Venustiano se sienta totalmente imagínense el impacto de saber que el asesino está siendo protegido por el gobierno del estado aunque el gobierno del estado le dice mira lo estamos buscando pero no lo encontramos dame más tiempo le mandan sus condolencias aquí también se encuentra una carta de condolencias a Venustiano Carranza y Carranza no contesta simple y sencillamente no contesta ahí la ocupación de Puerto Ángel y con el pretexto de que hay una sequía de agua las tropas carrancistas avanzan hacia Pochutla a fines de marzo de 1915 Dávila se siente increíblemente ofendido le dice que eso es una falta a la soberanía del estado y Carranza no contesta prefiere no contestar y bueno aquí tenemos a Jesús Carranza a Alfonso Santibáñez este personaje que va a ser también se va a incorporar imagínese se incorpora el momento de soberanía entonces Carranza no le va a quedar ninguna duda de lo que pasa y pues los funerales del general Jesús Carranza estas fotos las encontramos también aquí en los archivos que tienen a su resguardo el gobernador que entonces es Dávila en Oaxaca empieza a ser previamente una especie de consenso le pide a a los jefes serranos que tanteen el terreno es decir que tanto están dispuestos a pelear y asumir la soberanía del estado como un recurso que ya Oaxaca lo había hecho previamente pero en estos momentos se hace una especie de consenso no todos apoyan no todos se entienden Ibarra menciona la anécdota que en un momento dado cuando le pide a sus soldados que si quieren o no asumir la soberanía algunos le contestan si sumamos la soberanía entonces es un aspecto interesante porque ellos responden más al líder al caudillo no responden tanto a estos ideales que los jefes serranos en un momento van a mencionar sino están respondiendo más al personaje en sí y aquí Ibarra ya es un personaje importante y bueno ante esta situación no le queda otra a Dávila que expedir el decreto número 14 y el decreto número 14 es en junio de 1915 donde Oaxaca resume su soberanía no teniendo otro recurso básicamente en tanto Oaxaca no perdón en tanto la nación no tenga este orden constitucional el estado libre y soberano de Oaxaca va a reasumir su soberanía y se gobernará observando la constitución general del 5 de febrero de 1857 ni más ni menos que la constitución de Juárez además de que no va a reconocer a ninguna de las facciones en pugna y le exigía respeto absoluto a su soberanía y así es como Oaxaca está en un momento dado temerosa de lo cual va a ser la reacción este por parte del gobierno de Carranza pero antes de meternos cuáles son los problemas del gobierno de Carranza con Oaxaca cuál va a ser la respuesta yo quisiera mostrarles algunos aspectos que me llamaron la atención cuando estábamos haciendo el trabajo de recopilación de información los billetes que van a circular durante el espacio de la soberanía en Oaxaca no van a ser expedidos únicamente en la ciudad como el gobierno soberano en un momento dado se tiene que ir de la ciudad porque le están pisando los talones las tropas carrancistas los van a expedir en la Mixteca es decir en Tlaxiaco entonces claro el papel moneda no fue únicamente del gobierno soberanista pero cada uno de ellos pues tenían que de agenciarse los recursos los problemas que también tenía un gobierno que no va a ser vuelvo a repetir privativo de Oaxaca emiten también sellos postales en un momento dado la gente tiene que mandar cartas y resulta que si ya no aceptan nada de la federación se acabaron los de la federación que tienen que hacer pues elaborarlos y en el museo de Filatelia en la ciudad de Oaxaca ustedes pueden observar esta colección no únicamente perteneciente al gobierno de Oaxaca sino también en este caso aquí no se ve muy bien pero arriba se encuentran los timbres postales del gobierno de Sonora también entonces todos estos aspectos son muy interesantes en cuanto a los problemas que se tienen que hacer para la gente que colecciona son muy preciados porque además son muy raros por la forma casi casi manual que lo tenían que hacer obviamente no tenían toda la tecnología que en ese momento podían brindarse al igual que las monedas hay una moneda que mandaron imprimir que las tropas carrancistas saquearon me parece que son alrededor de 100 monedas de oro obviamente con el escudo del estado y que bueno para los carrancistas era o fue una especie de souvenir son muy muy preciadas en la actualidad entonces parecía ser que Oaxaca en un momento dado estaba trastocado aquí nos encontramos en una de las esquinas bastante famosas en la actualidad en los portales se le dice en la actualidad hay una cafetería ya no es más ferretería en el Zócalo la ciudad de Oaxaca pareciera ser que el movimiento soberano que tuvo algunas complicaciones porque no podía hacerle frente a toda la maquinaria militar carrancista pues también tenía otras cosas en que preocuparse en un momento dado por ejemplo la producción de cerveza Oaxaca en un momento dado producía cerveza ahora pues no sé qué habrá pasado con esta con esta industria porque ya no tuvo adeptos en mi querida Oaxaca entonces no sé y qué pasa con lo que algunos oaxacólogos le han dado el nombre del corto verano de la soberanía estamos hablando de junio de 1915 para marzo de 1916 las tropas carrancistas eran dueñas de la capital ya no existía el gobierno soberanista pero qué pasó en este corto verano para empezar hubo un caos monetario no sabían qué moneda admitir obviamente el gobierno del estado dijo pues mi moneda tiene que ser de circulación forzosa y se aguantan la posición de los sectores sociales ante la soberanía pues fue fue distinta por ejemplo los de arriba es decir estamos hablando de lo que podríamos comentar como la clase dominante regional se van a manifestar en todo momento partidario decidido de la soberanía eso no hay vuelta de hoja en la medida que esta determinación era favorable al mantenimiento de su situación privilegiada en términos inmediatos y la más adecuada a sus preferencias políticas ideológicas y cuando digo términos inmediatos el caso más concreto es cuando llega Castro Jesús Agustín Castro que va a ser nombrado por Carranza gobernador del estado es un militar él va a empezar a ordenar muchas cosas y lo primero que dice es la gente tiene que pagar sus impuestos y si no los pagan vamos a empezar a decomisarles sus propiedades y dentro de los afectados curiosamente son nuestros personajes aquí analizados Guillermo Mejuel y Zaguemibarra todos los líderes regionales les van a hacer incautadas casas en Oaxaca porque debían ciertos impuestos bueno además este sector oligárquico que va a estar integrado por grandes comerciantes que vienen precisamente desde la época de Díaz de Porfirio Díaz son dueños de haciendas claro no son las grandes haciendas pero si tienen una producción importante al igual que los propietarios de minas una de las minas más importantes es la mina de la natividad en la Sierra de Ixlán de oro bueno es de plata de oro de varios metales y van a soñar con esta restauración del régimen porfirista es verdad no hay que negarlo y en ese momento Félix Díaz pues era un candidato predilecto por dicho sector aunque obviamente después se van a dar cuenta que pues el sobrino de su tío como le decían cariñosamente en Oaxaca al hijo del chato en un momento dado pues no no se le ve una gran proyección además que esta concepción se van a plegar elementos de la clase media acomodada en particular profesionistas abogados médicos que creían que Oaxaca que era un referente de la generación de reforma y estado de natal de dos presidentes que habían controlado el destino de la nación por casi medio siglo podían derrotar en un momento dado a los contingentes constitucionalistas que se encontraban en algunos puntos estratégicos del estado esto es algo que se comparte en el sentido de esta clase media acomodada que va surgiendo bueno en el caso del grupo de Sonora es representativo quién era Calles quién Obregón de dónde salían estamos hablando de profesores de médicos de abogados y qué pasaba en contraparte con el sector denominado los de abajo compuesto por artesanos obreros campesinos para empezar la iglesia católica tuvo un papel fundamental es decir este aparato de control estatal que va a ser compuesto por jefaturas políticas por los grupos de maestros que ustedes saben que son dos dos instituciones que tenían un peso siguen teniéndolo pero antes era mucho mayor en una población lo que decía el cura y lo que decía el maestro y bueno también estamos hablando de proyectos educativos y aquí me llama mucho la atención porque en el aspecto educativo aparece un personaje muy importante que es Abraham Castellanos Abraham Castellanos que en un momento dado lo van a designar para que trate de mejorar las condiciones educativas él dice bueno para empezar la educación tiene que ser integral algo que se maneja mucho en estos momentos pero imagínense se estaba diciendo hace 100 años es decir completa o lo más completa que se pueda el Estado tiene que ver en la escuela no únicamente individuos que van a aprender a leer y escribir sino también individuos que serán factor de la producción de la riqueza fíjense que concepción tan bonita y además Abraham Castellanos tiene la idea que por medio de la educación se pueden cambiar las cosas y además se tienen que formar a ciudadanos conscientes y que además en un momento dado defiendan la soberanía bueno la educación también sirve para fines ideológicos eso claro está desgraciadamente en estos aspectos que yo creo son bastante positivos no hubo tiempo digo en seis meses no podían hacer gran cosa si tenemos aquí reformas que en seis años no pueden hacer gran cosa imagínense seis meses hay que también ser conscientes con ellos y vamos a ver entonces qué es lo que pasa ahora ya con el gobierno carrancista el general Jesús Agustín Castro va a ser nombrado comandante militar y gobernador de Oaxaca lo sacan de Chiapas aunque es una región que en cierta forma ya la tienen controlada y le dicen sabes qué te necesitamos vas a Oaxaca y él empieza a organizar la ofensiva para recuperar la capital y pues miren aquí tenemos básicamente las siete regiones en las que se dividía Oaxaca pero para abreviar pues les fue bastante mal a los soberanistas bastante mal aquí estamos en una en una visita que le hace Guillermo Meijueiro y el gobernador José Inés Dávila visitando heridos de una población muy cercana y una batalla decisiva que se conoce como la batalla de Ocotlán bueno aquí quizás no se alcanza a ver pero lo que está haciendo el gobernador es ofrecerle dinero a uno de estos combatientes pero realmente era una una lucha desigual en un momento dado en la batalla de Ocotlán Ibarra en sus memorias dice lo que pasa es que nosotros no conocíamos el armamento que ellos tenían no conocían las metralladoras por ejemplo lo que en un momento dado los soberanistas les van a decir maquinitas pero pues las maquinitas pues los estaban destrozando literalmente entonces ellos cada vez tenían que recular hacia el centro del estado hacia la capital y en un momento dado en la capital ellos ya no tenían para dónde hacerse los carnalcistas pareciera ser no encontraban gran resistencia era una especie de guerra de guerrillas las que hacían y poco a poco iban aniquilando a la resistencia soberanista hasta que en un momento dado Dávila convoca a su estado mayor y les dice ¿saben qué? nosotros nos tenemos que ir no va a resistir la capital y nos tenemos que ir estamos hablando ya de febrero de 1916 y bueno en este en esta diapositiva donde se muestra la orografía de Oaxaca pues imagínense lo accidentado que es en extensión es el quinto estado el número 5 pero obviamente es como una hoja de papel ustedes la arrugan si la extendiéramos pues es un ejemplo que me gusta mucho pero también sabían que las montañas en un momento dado de la Mixteca y sobre todo de la Sierra de Ixtlán la Sierra de Juárez los iban a proteger es una defensa natural si bien es cierto ellos no iban a poder contraatacar y eliminar a los carrancistas al menos iban a poder contenerlos que eso era lo que ellos estaban buscando en este momento en que no tenían el armamento suficiente y adecuado para combatir a un ejército profesional como era el carrancista entonces ¿qué pasaba ya con los soberanistas y constitucionalistas en 1916? aquí en la gráfica podemos ver que realmente el dominio que tenía ya el gobierno carrancista era casi total del estado pocas regiones se encontraban en manos de los soberanistas sobre todo la región de la Sierra Ixtlán la Mixteca también que van a ser reductos importantes y que en un momento dado cuando salían los carrancistas llegaban de nuevo los soberanistas a ocuparlas pero sin disparar un solo tiro es decir digo el estado imagínense si estamos hablando del número 5 en extensión pues realmente no había tantas tropas para cuidar todos todas las regiones del estado 570 municipios en la actualidad pues si es complicado y aparece un elemento que no contaban en 1916 y este elemento es Félix Díaz Félix Díaz quiere seguir tratando de recuperar la presencia en el ámbito nacional en un momento dado intenta aglutinar la simpatía se organiza el ejército reorganizador nacional los soberanistas pues en un momento dado dicen bueno ya no nos queda de otra se adhieren a él no con mucha confianza le dan algunas tropas es verdad Félix Díaz presenta combate en Miahuatlán intentan recuperarlo y el resultado es catastrófico Félix Díaz tiene que huir y las tropas son casi aniquiladas y encontramos entonces que el general Juan Jiménez Méndez en octubre de ese mismo año lanza un manifiesto a los habitantes de la Sierra de Ixtlán este manifiesto básicamente dice lo siguiente nosotros venimos a entregarles de nuevo las garantías que perdieron con los soberanistas nosotros nosotros si somos la gente adecuada que les puede restituir sus garantías y además les damos amnistía pero eso sí los únicos que no vamos a permitir no les vamos a otorgar el perdón es a José Inés Dávila están fuera de la ley a Guillermo a Ibarra y donde quiera que los encuentren hay que fusilarlos en el acto tal cual pero ustedes que tienen la oportunidad de enmendarse lo pueden hacer la Sierra no acoge esto con agrado porque a los carrancistas también los ve con mucho recelo pero poco a poco pues sus temores no van a ser infundados sobre todo para la clase dominante van a respetar sus propiedades pero tampoco les van a prestar mucho apoyo digo la gente que estaba en la Mixteca y en la Sierra de Islán era porque sabía que contaban con los pobladores así de simple tan es así que en Guajuapan se organiza un batallón pequeño batallón conocido como los Fieles de Guajuapan el cual son tropas destinadas a la protección del gobernador José Inés Dávila que en un momento dado le van a ser de mucha utilidad pero no no le representa una bagón importante empiezan los coqueteos de Guillermo Meijueiro con el gobierno de Carranza ya acabamos de de pasar 1917 acuérdense y está la constitución de que reconoce a Carranza como como presidente Meijueiro sabe que no hay una salida militar no pueden contra ellos en pocas palabras y que hacer una salida política sin embargo Meijueiro va a quedar muy mal ante sus demás pares ante el gobernador y ante ese coqueteo político en la actualidad dirían se deja agarrar la pierna el pueblo perdón Dávila hace un manifiesto en enero de 1918 en donde dice por ningún motivo voy a renunciar a combatir al carrancismo los cuales violentaron la constitución y además doy mi vida antes de pactar con ellos y efectivamente va a dar su vida antes de pactar con ellos lo que logra hacer Meijueiro es entablar pláticas con Pablo González que en este momento era un personaje importante porque se estaba dando el tema de la sucesión presidencial y Pablo González que era alguien muy cercano a Carranza pues se perfila como uno de los candidatos naturales y en la región de Jutla en una población que se llama Cuatecas se logran reunir para pactar una salida política a este conflicto aquí vemos llegando al general Pablo González en auto las pláticas que se van a realizar el 18 de noviembre de 1919 en Cuatequitas de los dos bandos obviamente todo fue muy digamos muy pacífico todos estaban contentos pero estoy hablando de Meijueiro y de Pablo González esta foto se encuentra aquí y Meijueiro va a salir muy mal parado con los jefes serranos ¿por qué? porque nadie de los demás jefes serranos le había dado el aval para que hiciera esto Meijueiro cree que su presencia es más que suficiente para para contener el descontento pero no es así y también no es así que lo van lo van a desconocer y cuando Meijueiro hace estos tratados pues realmente Ibarra va a ser el personaje que va a emerger como suplente natural de Meijueiro que había traicionado esta confianza y lo van a nombrar general en jefe de la división Sierra Juárez un total desagravio a la personalidad de Meijueiro Meijueiro todavía tenía el apoyo del general Enrique Brena Enrique Brena comandó a un grupo muy peculiar famoso conocido como los Cuerudos que van a ser de los pocos que van a poder derrotar a las tropas escarrancistas las van a sacar de de Miahuatlán en 1919 y aquí obviamente estamos hablando de de esta especie de 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 victoria que tienen ellos un poco recuperando el prestigio perdido durante todo este tiempo de 1915 a 1919 que realmente las tropas soberanistas tuvieron pues muy pocas victorias que festejar llegamos a 1920 conocemos un poco lo que se da a nivel nacional el plan de Agua Prieta donde se desconoce ya a Venustiano Carranza y aquí empiezan los problemas si desconocemos a Carranza si el principal personaje que se perfila como candidato a suceder a Carranza es Pablo González entonces donde queda Meijuero es decir al personaje que él le apostó pues parece ser que que no va a ser el que gana y efectivamente ustedes saben que no va a ganar sin embargo Meijuero por la presencia que tiene por todo este tiempo pues le dicen sabes qué tú ocupas la capital ya no hay gobernador porque ya no se reconoce por el plan de Agua Prieta al líder al liderazgo de Carranza ocupan la capital del estado y un día después de la ocupación se presenta Venustiano Carranza asesinado por todo el capital político que en un momento dado había apostado Meijuero se va Ibarra que había esperado que aprendió muy bien la lección de su maestro que era Meijuero que esperó a ver qué facción iba a resultar vencedora empieza las pláticas con Obregón y Obregón pues obviamente sale vencedor y queda Ibarra como el personaje que en un momento dado logró pacificar la región y que además resistieron contra el carrancismo es decir pues todo lo que sufrieron durante estos años les dieron la razón Obregón me parece que el que está de este lado es Francisco J. Mujica y el de la derecha no lo sé pero sí Mujica que bueno ustedes saben que va a salir en el periodo post revolucionario bastante mal parado también porque era un candidato mucho más este como decirlo radical que otros pero bueno y aquí tenemos al general Álvaro Obregón después de la caída de Venustiano Carranza vencedor y en julio de 1920 en la Ciudad de México se invita a muchos de estos personajes revolucionarios Meijuero es uno de ellos a una pequeña comida el restaurante me parece se llama Las Bombillas viene Meijuero pero Meijuero viene más por el prestigio que tuvo que por el peso que ahora tiene Obregón trata de conciliar estas dos facciones en pugna que fue Oaxaca lo logra hacer digo ya no le quedaba de otra a Meijuero más que aceptar lo van a nombrar como senador gana las elecciones pero no alcanza a cumplir a tomar posesión porque muere dos meses antes y entra su suplente a ocupar el cargo e Ibarra él va a tener un un prestigio bien ganado le apostó al ganador pero además va a llegar a ser gobernador del Estado eso ya no se ve en este periodo porque es mucho más adelante y pues es todo gracias 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 gracias